hola a todos los amantes de las uñas mi nombre es verónica garcía y hoy hay colaboración en este canal que es uveniles uveniles uvniles como le digas no importa bueno ya vieron que es colaboración con las amigas sinceras forever que por ahí puse la imagencita del grupo de whatsapp de nuestra amiga lorena y si pues la colaboración de hoy es la técnica splash este el tema es técnica splash pero como es septiembre y yo soy súper mexicanisima pues empecé con mi primer diseño mexicano como ven ahí yo ya estoy armando mi almendra siempre me quedan chiquitas las almendras por más de que según yo la vi dije creo que ya la llevo muy grande no ya la voy a dejar ahí y pues no más no tengo que tomar medidas pero creo que quedó bien que creo que quedó bien con el diseño y también dije voy a hacer una punta este cofin y le estaba haciendo estileto no 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 hombre conmigo no más no este ya ven que agarro de perlitas chiquititas y como 20 mil perlas para armar una almendra bueno estaba divertido estaba divertiendo aquí este armando mi almendra con mis 20 mil perlas este no hagan eso mi pincel está chiquito y se me olvidó utilizar el nuevo para ver qué tal sale pero pues no pasa nada aquí estamos armando la almendra como ven ahí me quedó media chiquita pero pero no importa no importa vamos a cortarle la puntita como les digo a esta uñita vamos a dejarle que se que quede la punta estileta no le vamos a quitar la punta estileta para que quede coffee o valerina le dicen algunos para mí la valerina es diferente porque bueno no les voy a dar tutorial de eso ahorita pero por lo pronto ya quedó así el chiste es de que bueno voy a armar aquí como un francés voy a poner una base blanca no la voy a poner muy muy alta según yo porque después viene el efecto splash o la técnica splash qué es la técnica splash este les estaré diciendo a continuación así es que espérense a lo que sigue del vídeo para que les diga que la técnica splash así es que bueno no no se preocupen ahí por ahí se oyeron algunos gritos de mi hijo que se emocionan en el juego y pues ni modo no hay como callarlos pero bueno como les decía aquí estoy utilizando mis perlitas las agarro un poquito grandes para cubrir toda toda el área de nuestra uña tratando de hacer un francés entonces este es lo que lo que estamos haciendo recuerden que eso es una colaboración no somos muchas las que colaboramos este mes como que andan muy ocupadas en sus fiestas o en sus ocupaciones pero les invito a que vean los trabajos de mis compañeras que van a estar subiendo el día de hoy y en el día de mañana de lo que es este estas fiestas estas fiestas de lo que es esta técnica splash yo ya estoy empezando a la misa sadrias porque yo lo hice muy patrio bueno utilicé la técnica pero aparte el plus es el diseño de México o sea el diseño mexicano porque pues ya estamos al arriba México mis chicas al arriba México aquí en nuestro bello país México y bueno como ven ahí la llevo de perlita en perlita llevamos este francés no sé qué estaba haciendo yo ahí que miren se quedó atorado se quedó atorada la toma o me quedé pasmada bueno aquí aquí ya le continúo no imagínense no y eso que le puse velocidad sino quién sabe no no es cierto a esta sección creo que no le puse velocidad están viéndolo a este a normal a velocidad normal pues bueno ahí estoy tratando de acomodar mis perlas muy bien muy bien este mis mis perlas ok bueno ahí les estoy señalando que no lo voy a rellenar todo porque vamos a utilizar estos acrílicos de colores ahora sí que es la técnica splash pues según en la teoría la técnica splash es tomar perlas de acrílico muy muy húmedas y difuminarlas yo también lo conozco como técnica acuarela si tú lo conoces de una forma diferente dímelo así es como yo lo encontré técnica splash es tomar perlas súper súper húmedas y difuminarlas entre sí entonces para mí esto era como una técnica acuarela pero pues también se le llama técnica splash a lo que estuve leyendo y pues es lo que estamos teniendo en este momento ya saben estoy utilizando el rojo y el verde no tengo un verde bandera en acrílico pero este se le asemeja así es que lo utilizamos para este bello diseño y así las dejamos bien difuminadas bien 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 difuminadas este aquí sigo tomando monómero para seguirlas difuminando miren yo creo que también serviría con las tintas no pero bueno aquí ya encapsulé encapsulé y no les grabé según yo pensé que estaba grabando pero no grabé discúlpenme chicas pero bueno encapsulé con acrílico cristal muy bien y ahora vamos a limar laterales faldones laterales y luego te subes a los faldones este bueno faldones son los de abajo y los laterales son los de la de la uña en fin bueno ya una vez que limé y pulí no les dejé ahí las 3 horas de limado y pulido porque se iban a aburrir entonces pues aquí le estamos poniendo la este un cristalito porque voy a ponerle una florecita muy básica en 3D ya saben que yo hago las florecitas muy básicas no nos complicamos aquí le ponemos una bolita aquí le ponemos la otra bolita y aquí le aplastamos la bolita y ya quedan como petalitos bueno eso digo yo entonces le volvemos a poner otra bolita porque va a ser una una este una bolita son perlitas y yo haciéndoles bolitas a las perlitas bueno ustedes me entienden entre bolitas y perlitas bueno aquí tenemos este esta perlita y vamos a poner dos más dos perlitas más para que haga una florecita de 5 pétalos ahí muy 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 mona muy sencillita la verdad es que el diseño está súper sencillo lo puedes hacer en una uñita lo puedes hacer con flor sin flor solamente con cristales como a cada quien le guste no pasa nada tú hazlo como se te antoje yo nada más te estoy dando una idea de lo que puedes hacer en tu mesa de trabajo para estas fiestas patrias sobre todo si vives en México o si eres mexicana y vives en otro país y tienes ganas de ponerte un diseño mexicano pues aquí estamos ay miren discúlpenme las luces este como como hay combinación de luces aquí en mi video pero es que de repente se nubla de repente sale el sol y aunque tengo luz chicas de verdad de verdad y miren como le batallo aquí poniendo los cristales ya saben la batalladera con mis cristales ya lo pusimos ahí vamos a poner otro más chiquito ahí más adentro dándole forma a la sonrisa ahí quedó ese sí no se movió perfecto ok y bueno pues les decía de la luz o sea realmente se nublaba y luego otra vez y luego cuando movía mi mano había una entrada de luz y otra no discúlpeme pero el diseño se ve perfecto yo digo que el diseño se ve perfecto espero que tú también lo veas bien y pues nada aquí nada más le puse cristales al a este pequeño diseño le voy a poner también pues lógicamente su top finalizador y el top vamos a vamos a ponerlo rodeando todo lo que es nuestro 3D y rodeando todo lo que es nuestros cristales para que no pierdan su brillo de por sí son son cristales este imitación Swarovski entonces realmente pues no brillan como los Swarovski pero nos dan muy bonito brillo aquí como ven estoy poniendo mi top coat mi top coat no mi top finalizador o mi top finish como lo quieran llamar como lo conozcas como lo tengas y lo llevo a catalizar la lámpara por un minuto y queda listo nuestro diseñito como ven sencillito facilito baratito no es cierto no 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 la cuestión de precios es de cada una de ustedes así es que bueno ahí se los dejo espero que les haya gustado este videito y si tú eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas si te está gustando estos diseñitos y pues compárteme regálame un like haz lo que quieras en los comentarios total aquí estoy yo mi nombre es Verónica García ese es el diseño del día de hoy estos suben a ellos también y nos vemos hasta la próxima que Dios me los bendiga bye bye ya se fue todavía no me voy sin presentarle este bello trabajo de nuestra amiga Lucy que nos mandó sus fotografías Lucy te quedaron bellísimas este diseño con Splash muchas gracias por participar nos vemos ahora sí hasta la próxima bye bye chau